Como un sueño del que no desperté con el viento el agua del mar nuestros cuerpos en la arena y el sol que dibuja un atardecer el deseo alimentó nuestra sed juntos como un único ser con la brisa acariciando tu piel un recuerdo que no olvidaré hoy te vuelvo a escuchar entre el viento y el mar esas notas me llevan hacia ese lugar no sé dónde buscar y poderte encontrar mas la gaita dibuja esa noche fuga no sé dónde buscar y poderte encontrar mas la gaita dibuja esa noche fuga aunque el tiempo intenta desvanecer los recuerdos que a fuego grabé las arrugas hoy inundan la piel de otro tiempo vio merecer lo daría todo por poder volver a esa noche con él abrazarnos hoy de nuevo otra vez retomando aquel atardecer hoy te vuelvo a escuchar entre el viento y el mar esas notas me llevan hacia ese lugar no sé dónde buscar y poderte encontrar mas la gaita dibuja esa noche fuga la 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 Gracias.